Irene Montero, Ministra de Igualdad, gracias por atender a Infolibre. Nada, a vosotras. Hubo una pandemia, una guerra en Ucrania, un panorama político muy convulso que parece que genera polémicas al ritmo de los tuits. ¿Cómo llegamos a este 8M? ¿Siente que a lo mejor se ha perdido un poquito el foco con respecto a otras ediciones? Fíjate que creo que ocurre al contrario. Creo que el feminismo está siendo capaz de poner encima de la mesa un proyecto de país que es capaz de dar respuesta a las principales preguntas que se hacen en nuestra sociedad. Tanto de la forma de organizar nuestra economía, basada en un reparto más justo de la riqueza, también de incorporar los cuidados, desde planchar, hacer la comida, lavar los baños, cuidar a los niños, cuidar a las personas dependientes, a nuestros mayores, pasando por el fin de las violencias. La agenda que tiene el feminismo y la agenda política del feminismo es un proyecto de país que sirve para responder a las principales preguntas que la sociedad se está haciendo y a las principales crisis que nuestra economía y nuestra forma de organización de la vida ha revelado en los últimos años, particularmente con la emergencia sanitaria, el fortalecimiento de los servicios públicos, que los cuidados no pueden recaer sobre los cuerpos de las mujeres, que necesitamos que todo el mundo pueda desarrollar sus proyectos de vida y ser quien es sin culpa, sin miedo y sin estigma y por tanto combatir los delitos de odio pero mucho más allá, tener una arquitectura institucional y social que permita a todo el mundo ser feliz y tener todos sus derechos garantizados. Ese es el proyecto político del feminismo y está siendo capaz, como te digo, de dar las principales respuestas a las preguntas que se hacen en nuestra sociedad. Por tanto, creo que este 8M... Fíjate que el feminismo siempre tiene debates y efectivamente, pues igual que antes tenía debates... Y tenemos algunos... Efectivamente, y antes el feminismo no estaba en el centro del debate público y precisamente por eso tampoco lo estaban sus debates. Ahora a veces también los debates del feminismo están en el centro del debate público, pero también sus consensos, también sus consensos, como una política de Estado. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que por lo menos desde el Ministerio y desde el Gobierno queremos transmitir, que el feminismo es una cuestión de Estado, que España es un país mejor, esta mañana lo decía el presidente Zapatero, el feminismo es lo mejor que le ha pasado a este país. El feminismo hace del nuestro un mejor país y por tanto ya nadie se imagina a nuestro país, por supuesto sin las leyes feministas, pero también sin el movimiento feminista. Es seguramente el principal proyecto político de carácter democratizador que en este momento está encima de la mesa. ¿Y usted cree que ha calado eso de manera transversal o que la fragmentación e incluso algunos odios que se trasladan desde algunos partidos puede hacer que el feminismo sea una divisa aceptada por una parte del electorado, de la sociedad y rechazada por otra? Creo que cada vez hay más gente en nuestra sociedad que sabe que el feminismo es bueno para su país y para ellos y para ellas. Por supuesto para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad. Este año la campaña que lanzamos desde el Ministerio es nosotras lo llamamos feminismo, llámalo como quieras, llámalo conciliación, llámalo disfrutar más de tu tiempo libre, llámalo cuidar, llámalo igualdad, llámalo reparto más equitativo de los cuidados o de la riqueza, llámalo servicios públicos, llámalo como quieras, pero al final el feminismo es un proyecto de país que dice si más de la mitad de la población que somos las mujeres tenemos todos nuestros derechos garantizados, eso va a hacer no solo que nuestra sociedad sea mejor, sino también que los hombres vivan mejor. La mayoría de los hombres no cumplen tampoco con el prototipo de masculinidad que el patriarcado, que el machismo les impone. Por tanto el feminismo también es una forma de legitimar y de dar cabida en la sociedad a las formas de vida y de ser de muchos hombres que no cumplen con ese rol machista, patriarcal, ese estereotipo tan concreto y tan estricto que el patriarcado les impone. Por tanto creo que cada vez es más transversal y que además se puede llamar como quiera, yo entiendo que hay mucha gente que dice bueno, me acerco tímidamente al feminismo, pero en realidad cuando hablas de las cosas concretas que el feminismo está proponiendo, acabar con las violencias machistas, repartir la riqueza, el tiempo y los cuidados, que todo el mundo pueda disfrutar de su identidad, de su orientación sexual sin miedo y sin discriminación, eso lo comparte todo el mundo, lo comparte todo el mundo de una forma muy transversal en nuestras olas. Y es este un 8M de celebración de lo conseguido, de exigencia y reivindicación o de compás de espera. Y lo digo por ejemplo por leyes que se han anunciado con gran publicidad, de las que ustedes y su ministerio han hecho bandera, pero que vemos que están en un trámite que a lo mejor es difícil de entender para los ciudadanos, por qué se anuncia pero no son una realidad. Me refiero al sí es sí, por ejemplo, o a la ley trans. Es que yo creo que celebrar también es una forma de luchar y de seguir conquistando derechos. Recordar y reconocer a las que han venido antes, que son las que han hecho posible que hoy otras estemos aquí y que mañana haya otras. La memoria como herramienta fundamental del feminismo para establecer esa genealogía, ese hilo morado que nos permite entender cuál es nuestra historia de lucha y también por qué las mujeres llevamos sufriendo tantos siglos la discriminación que sufrimos por el hecho de ser mujeres, a quienes lo han estudiado, lo han luchado antes y que hacen posible que hoy estemos aquí, celebrar que luchamos cada día por la igualdad entre mujeres y hombres, que luchamos las feministas los 365 días del año, es precisamente también una forma de plantear todas nuestras reivindicaciones que siguen muy presentes. Nosotras no vamos a estar satisfechas hasta que no haya ni una menos, hasta que lleguemos siempre a tiempo para todas las mujeres y erradiquemos las violencias machistas. Nosotras somos muy conscientes de que todavía no hay un reparto de la riqueza que haga que mujeres y hombres accedamos en igualdad a tener tiempo para vivir, a nuestro derecho a poder acceder de forma efectiva a todos los derechos, a tener empleos dignos, a poder estar con nuestras familias, con nuestras amigas, a disfrutar de la salud, del derecho a la salud, del derecho a la cultura. Todas esas reivindicaciones siguen muy presentes encima de la mesa, también las de la agenda LGTBI. Y yo creo que no es incompatible, que precisamente también celebrar esa parte de celebración, que yo la entiendo como una reivindicación colectiva y de la fuerza colectiva que tiene el movimiento feminista, es una forma de decir, seguimos luchando con fuerza por todos nuestros derechos. Ha mencionado la violencia machista en varias ocasiones. La penúltima víctima mortal de violencia machista había presentado varias denuncias contra su agresor. El año pasado fueron nueve mujeres, desde que hay datos son 235 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que sí habían dado el paso de denunciar. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Por qué el Estado no les ha sabido proteger? Esa es una de las tareas más minuciosas que tenemos. Ya el verano pasado, cuando hubo ese repunte de asesinatos machistas, reunimos a las diferentes instituciones y organismos que forman parte del Pacto de Estado, desde asociaciones feministas, las comunidades autónomas, las comisiones de Congreso y Senado, porque el mensaje es claro, hay que revisar, actualizar y mejorar cada protocolo de actuación, cada medida que ponemos en marcha desde la Administración central hasta el último pueblo o ciudad, hasta el último ayuntamiento, para conseguir detectar en qué podemos mejorar y en qué no podemos fallar. En el caso de las mujeres víctimas de violencia machista que son asesinadas y que habían pedido ayuda, es muy evidente que hay fallos todavía en el sistema y que en el sistema seguimos fallando. Y lo digo en primera persona porque soy consciente de la especial responsabilidad que tenemos. ¿Qué medidas estamos llevando a cabo? La revisión coordinada de todos esos protocolos de actuación. Al final, los marcos legislativos se tienen que concretar después en otro tipo de políticas públicas, en protocolos, en dinámicas de trabajo. Tenemos que revisar hasta el último de esos protocolos. ¿En qué nos estamos centrando mucho? Por ejemplo, en la detección precoz. En articular, y eso fue uno de los acuerdos que llevamos en el Plan de Medidas Urgentes al Consejo de Ministros. Una formación especializada para nuestro personal sanitario porque muchas veces las mujeres, la única puerta segura que identifican para poder simplemente dar alguna señal de que están viviendo esa situación de violencia es a veces un médico de cabecera o a veces el pediatra de sus hijos e hijas. Es el único lugar seguro que identifican a veces porque es el único momento en el que pueden estar en una habitación sin el ojo del maltratador encima y sin su agresividad y sin su agresión. Entonces, que ese personal, en la atención primaria especialmente, esté formado para saber detectar determinadas señales de la violencia y poder tender la mano a esas mujeres e indicarles el itinerario es para nosotras una prioridad. Y eso ya está poniéndose en marcha en coordinación con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas. Y en esa misma línea, la ventanilla única, es decir, el que todos los diferentes derechos y servicios que el Estado tiene a disposición de las mujeres no tengan ellas que hacer un itinerario por diferentes instituciones y administraciones para ir consiguiendo esos derechos, sino que se les pueda ofrecer una información única y completa de todos los derechos que les asisten y una facilidad a la hora de tramitarlos, pues es otra de las cuestiones que trabajamos en este caso con el Ministerio de Derechos Sociales y siempre con las comunidades autónomas, que son las que tienen la mayoría de las competencias. Entonces, sobre todo, estamos centrándonos mucho en la detección precoz, en la atención integral, es decir, en que haya personal especializado y formado específicamente para atender a las mujeres que son víctimas de todo tipo de violencia, en que el 016 pueda atender a todas las formas de violencia contra las mujeres, eso ya está en vigor. También una víctima de explotación sexual puede llamar al 016 y tiene el derecho a ser atendida en ese servicio de atención psicológica o de asesoramiento jurídico y en ser capaces de que ofrezcamos, como te digo, hasta el más mínimo detalle que en un protocolo, en una actuación esté fallando, seamos capaces de poner todos los esfuerzos coordinados para llegar siempre a tiempo. Y ese yo creo que es el objetivo más urgente que tenemos, llegar siempre a tiempo y para todas las mujeres, especialmente a las más vulnerables, las que están en un contexto rural, la mejora, por ejemplo, de los dispositivos de atempro es otra de las cuestiones que estamos haciendo. A veces, si no tienen cobertura, para una mujer que vive en el ámbito rural, si no hay una buena cobertura, eso determina la capacidad que tiene el Estado de protegerla. Entonces, estamos tratando de ir, a lo mejor no son cosas que generen grandes titulares, pero sí, desde luego, son las cosas que nos permiten llegar siempre a tiempo y para todas las mujeres, especialmente las más vulnerables, que son las que todavía ven más distancia con la institución y pienso, por ejemplo, en víctimas de violencia que están en situación administrativa irregular. Habla de este paquete de medidas urgentes que se aprobó el verano pasado, de otras medidas como expandir la cobertura del 0-16. ¿Hay una evaluación del impacto de esas medidas? Se están poniendo en marcha, pero hay una evaluación para saber si efectivamente ahí está la clave. Cada mes, la delegada de Gobierno contra la violencia de género hace una comparecencia en medios donde os da cuenta precisamente del balance mensual de todos los mecanismos y herramientas que ponemos a disposición directamente vinculados al Gobierno. Como os decía, también hay muchas competencias que son parte de las comunidades autónomas y que vamos analizando con ellas de forma bilateral en las conferencias sectoriales y en los diferentes mecanismos de coordinación que tenemos con las comunidades autónomas. Pero claro, claro que hay datos muy contundentes. Cada vez que en Prime Time, por ejemplo, se habla de violencia contra las mujeres, desde una perspectiva feminista, creyendo a las víctimas, dejando claro que existe una violencia que es estructural, que las mujeres sufren por el hecho de ser mujeres, poniendo ejemplos concretos de en qué consiste esa violencia, de forma que muchas mujeres que a lo mejor no se sienten identificadas directamente con un discurso más político, sí que pueden ver a través de ello, oye, esto también me ha pasado a mí. Rocío Carrasco, ¿no? Por ejemplo, ese fue un momento en el que durante muchos meses se habló todas las semanas en los momentos en los que más mujeres están viendo la televisión de la violencia contra las mujeres y ahí las llamadas al 016, cuando además de hablar de eso, esas televisiones, esos medios de comunicación dicen, oye, estos son los recursos que pone el Estado, llama al 016, que no deja huella y que cualquier mujer que llame, víctima de cualquier violencia, seas una víctima de explotación sexual, una violación, acoso sexual en el trabajo o violencia en el ámbito de la pareja, llama y va a haber una mano amiga detrás. Las instituciones son un lugar seguro y las llamadas se disparan. Eso, digamos, como un ejemplo, ¿no? ¿Son necesarios más ejemplos de ese tipo? Es decir, hay más gente que te va a dar un paso y decir, yo pasé por esto, tú puedes salir de ahí. Creo que hay que respetar mucho a cada mujer en su propio proceso, ¿no? Y hay mujeres que, si no se sienten preparadas para contarlo, está bien que pasen ese proceso y que tengan la atención especializada porque es su derecho, atención psicológica, asesoramiento jurídico, que el Estado les proporciona esos derechos, quieran o no denunciar o quieran o no contarlo. Esa es a lo que nos obliga el Comité CEDAO, el Convenio de Estambul y toda la normativa internacional que España tiene que cumplir, ¿no? Que aunque las mujeres no denuncien, aunque las mujeres no quieran contar su situación, tienen que tener todos los mecanismos a disposición. Pero, evidentemente, la valentía de una mujer, y lo hemos visto no solamente en casos mediáticos como el de Rocío Carrasco. El Me Too, el Cuéntalo, fue una gran explosión de mujeres que habían vivido situaciones de violencias sexuales que estaban absolutamente invisibilizadas en nuestra sociedad, pero fíjate que una de cada dos mujeres, somos más de la mitad de la población, una de cada dos mujeres en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de violencia machista, pues esos momentos de contar y de convertir en relatos colectivos, las experiencias individuales sirven para que muchas mujeres digan esto que a ti te ha pasado, también me ha pasado a mí, yo no sabía que eso era violencia, o yo no lo había identificado como una situación de violencia. Creo que en España cada vez hay más conciencia, por supuesto que sí, de la necesidad de erradicar las violencias contra las mujeres y el compromiso de nuestra sociedad con la lucha contra las violencias machistas es rotundo, pero faltan ejemplos, faltan ejemplos. Falta decir, oye, si tu novio te mira al móvil, si tu novio quiere controlar con qué amigas sales y, por ejemplo, la violencia de control es una de las más extendidas entre las generaciones más jóvenes, eso es violencia, eso es violencia y tú tienes derecho a que eso no te ocurra y a que el Estado te acompañe si lo necesitas para que eso no te ocurra. Es muy interesante, a ver usted hace el capítulo de la violencia de control y de las generaciones más jóvenes, donde además está implicada la tecnología y el uso que se hace de esa tecnología. Y yo quería hacer una pregunta como más general, más amplia, y es si usted acaba de decir que cada vez hay más conciencia contra la violencia machista, yo quería saber si usted tiene riesgos de involución, por ejemplo, en cuanto al uso de las tecnologías, en cuanto a la pornografía, los estereotipos que extiende y la educación sexual y afectiva que da a los jóvenes, o es usted optimista y cree que el progreso es de manera lineal y que vamos avanzando pasito a pasito hacia allí donde nos dirigimos. Primero, lo digital es un ámbito en el que se dan muchas de las violencias sexuales y de las violencias machistas que se dan también fuera del ámbito de lo digital. Y es verdad que tiene características especiales y que desde el Ministerio estamos trabajando en políticas públicas que nos permitan afrontar las violencias machistas que se dan en el ámbito digital y que cada vez son más frecuentes, especialmente determinados tipos de violencias o determinadas generaciones. Es evidente que la normalización de los discursos negacionistas y el blanqueamiento de los discursos negacionistas que existe en este momento en nuestro país, la extrema derecha es la tercera fuerza política del país y dice que la violencia contra las mujeres es un invento ideológico de las feministas y hay una gran normalización y un gran blanqueamiento por parte de los medios de comunicación de esos discursos, porque el problema no es que se emitan esos discursos, el problema es que no haya una respuesta contundente que diga, oiga, usted podrá decir lo que quiera, pero los datos están aquí. Si una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida, hablamos de un problema y de una violencia que es estructural y que ocurre por el hecho de ser mujeres. Si cada vez que un discurso negacionista se emite hubiese una respuesta y no se blanquease y no se normalizase, seguramente no tendríamos tanta cantidad, por ejemplo, de chicos jóvenes que dicen que la violencia de género no existe. Pero también los datos son contundentes, cada vez hay más mujeres jóvenes, por ejemplo, que se declaran feministas, supera el 70%. Igual que hay uno de cada cinco chicos que dicen que la violencia de género no existe, eso es un 20%. Cada vez hay más chicos, más de un 30%, que se declaran feministas. Y por tanto, yo lo que creo es que ante el avance, y eso ha pasado siempre, ante el avance de los derechos de las mujeres, ante un momento como este, el ciclo que estamos viviendo de avance, no solo institucional, de consolidación de una nueva generación de derechos feministas, también social, en las calles, el debate del feminismo y de los derechos de las mujeres está muy presente. Para muchas chicas jóvenes, salir de fiesta y tener que estar más pendiente de si me echan algo en la copa que de disfrutar y de bailar, eso está presente. Cómo las chicas vuelven a casa para no tener miedo, porque sigue existiendo ese miedo, porque las violencias sexuales siguen presentes en nuestro día a día, pero en los entornos de trabajo también. Muchas mujeres que dicen, oye, yo no tengo por qué asumir este tipo de comentarios de mi jefe o de un compañero. Ese debate está presente en la sociedad y cada vez que el feminismo avanza siempre hay una reacción. La pregunta es cuánto de responsables es nuestra sociedad y especialmente aquellas instituciones que tienen más responsabilidad, los gobiernos, las administraciones, los parlamentos, los medios de comunicación, que sois instituciones importantísimas para validar o no determinados discursos, ponemos pie en pared con esos discursos negacionistas que niegan una realidad evidente y que tienen consecuencias, el aumento de los delitos de odio, el aumento de las agresiones LGTBI fóbicas o también que alguien pueda decir, oye, pues si hay un representante público que está diciendo que la violencia de género no existe, pues ¿por qué no voy a poder yo controlar el móvil de mi pareja? ¿O por qué no voy a poder practicar con mi pareja una práctica sexual o una postura aunque ella me diga que no quiere? ¿Por qué voy a tener que basar mis relaciones en el consentimiento? O como hay tiktokers ahora, que dicen, yo no me pongo un preservativo y engaño a las chicas. Bueno, pues eso tiene que tener una respuesta porque son formas de violencia que no podemos tolerar en nuestra sociedad y que tenemos como Estado desde luego la obligación de erradicarlas. Cuando hablamos de violencia en plural, usted ha hablado de violencia digital, recientemente también se está hablando cada vez más de violencia económica, de otras formas de violencia, no necesariamente por parte de parejas o exparejas, ¿es necesario reformar la ley 1.2004? Yo creo que lo que necesitamos como Estado es reconocer todas las formas de violencia contra las mujeres. La ley 1.2004 se ocupa de una violencia específica que es la violencia que se ejerce en el ámbito de la pareja o la expareja. Con la ley Solo Sí es Sí vamos a avanzar en el reconocimiento de las violencias sexuales, la explotación sexual, poniendo el consentimiento en el centro además y diciendo, oiga, no hace falta que haya violencia o intimidación para que hablemos de una agresión sexual. Si no hay consentimiento, hay agresión. Entonces la ley Solo Sí es Sí avanza en el reconocimiento, no solamente en el reconocimiento de las violencias, sino en todo lo que ello implica, que es que las mujeres que son víctimas de esas violencias tienen los mismos derechos que ahora tienen las mujeres que son víctimas en el ámbito de la pareja o la expareja. Y efectivamente hay otras violencias, como puede ser la violencia económica o la violencia institucional o la violencia vicaria, que cada vez tienen más protagonismo en el debate público. La protección por parte del Estado de las madres protectoras, eso es una absoluta prioridad y hasta hace muy poquito tiempo no formaba ni siquiera parte del debate público. Ahora, sin embargo, sí hay un debate. Todo el mundo en España sabe que hay mujeres que están sufriendo terribles condiciones en sus vidas y terribles represalias en muchos casos y terribles injusticias judiciales en muchos casos por defenderse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia, de la violencia machista. Entonces, al final, lo que creo que es importante, la forma en la que lo hagamos, por ejemplo, tú preguntabas por la reforma de la 1-2004, en el propio trámite de la ley Solo Si Es Sí, de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ya incorporamos modificaciones de la 1-2004 para equiparar los derechos de todas las mujeres víctimas de violencias machistas. Entonces, la técnica legislativa, que es importante, para mí no es lo más importante. Lo más importante es el objetivo. Y el objetivo es, claro, es que el Estado sea capaz de tener herramientas eficaces para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. En el plan anual normativo llevamos la propuesta de reforma de la 1-2004, pero a mí la técnica legislativa me importa, me parece una cuestión secundaria respecto a que cumplamos con el objetivo. ¿Cómo lo hagamos? Lo hablamos y lo decidimos. Pero lo importante es que el Estado no solamente reconozca todas esas formas de violencia, sino que tenga mecanismos para detectarlas frecuentemente, atender integralmente a las mujeres, reparar el daño causado y, por supuesto, prevenir y sensibilizar para, idealmente, acabar con todas esas formas de violencia. Hablaba de los problemas judiciales que se encuentran las madres que quieren proteger a sus hijos. La ONU ha lanzado un par de alertas muy recientes sobre, precisamente, la falta de protección por parte de la justicia a los hijos de padres abusadores y también respecto a la aplicación del SAP, del síndrome de alienación parental, que falla en el sistema judicial. Esta es una demanda histórica del movimiento feminista y quiero aquí reconocer, siempre hay que reconocer al movimiento feminista, pero particularmente en esto, las mujeres feministas y las asociaciones feministas se han partido la cara por defender a las madres protectoras desde hace muchos años, cuando, además, eran absolutamente criminalizadas por defender a las madres protectoras. Y lo quiero decir, porque lo que hoy y más mañana es un absoluto consenso social, hace poco no lo era. Y hay que reconocer a las que, aún siendo cuatro, estaban con la pancarta y, sobre todo, estaban tendiendo la mano a la mujer que estaba sufriendo esa violencia y acompañándola en el camino. Eso es lo más valioso que tiene el movimiento feminista, que nunca deja sola a una mujer que lo necesita. Entonces, a partir de ahí, para nosotras ha sido una prioridad esta cuestión desde el inicio de la legislatura. Nosotras, en la ley de infancia, hemos prohibido tanto la aplicación del síndrome de alienación parental, que es un falso síndrome creado por un pedófilo para justificar sus comportamientos, como la suspensión del régimen de visitas ante el más mínimo indicio de maltrato, porque un maltratador nunca puede ser un buen padre. Y eso es un lema del movimiento feminista que nosotras sabemos que tenemos que traducir en política pública. Pero, efectivamente, con el cambio legislativo, que es fundamental, ese cambio, ese paso es determinante, tanto la prohibición del SAP como el del régimen de visitas en caso de que haya indicios de violencia, son cambios legislativos fundamentales, pero no son suficientes. Hace falta también formación específica en el ámbito judicial para que todos los jueces y todas las juezas sepan, primero, conozcan la ley y, segundo, sepan detectar estas señales que puede haber de violencia. Pienso, por ejemplo, en los juzgados de familia. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que en los últimos años en España la formación en el ámbito jurídico y en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha ido especializándose en aquellas unidades que específicamente trabajan en la violencia contra las mujeres y tenemos profesionales muy bien formados y formadas, pero, por ejemplo, muchas mujeres que sufren violencia de género no denuncian la violencia y van a un juzgado de familia a separarse, a divorciarse. Entonces, en los juzgados de familia hay oculta mucha violencia. Y tenemos que ayudar a esos jueces, a esas jueces, a ese personal que trabaja en la administración de justicia para estar formado y detectar esas señales y, por tanto, no aplicar ni el SAP directamente ni los prejuicios que están detrás del SAP, que es confundir la protección que una mujer hace de sus hijos e hijas, ya sea porque están siendo, están recibiendo violencia directa o porque están protegiendo a los hijos e hijas de la violencia de los maltratadores, de una madre que manipula a sus hijos para ponerle en contra del padre, que es el prejuicio que está detrás del síndrome de herida. ¿Esos prejuicios son producto de una falta de formación o de una justicia patriarcal? Bueno, lo que nos dice Naciones Unidas es que son producto de una justicia patriarcal. Naciones Unidas en sus recomendaciones directas a España, también en las recomendaciones generales, nos dice claramente que la justicia es patriarcal y eso quiere decir que como el conjunto de la sociedad en la justicia, en el ámbito judicial, también hay estereotipos machistas operando a la hora de juzgar los casos que se presentan en los juzgados y que es una obligación del Estado revertir esta situación y, por tanto, garantizar la formación especializada para todo el personal que trabaja en la administración de justicia, igual que también en otras instituciones que tienen contacto directo con las víctimas de las violencias en nuestro país. No queremos pasar por alto un caso que ha ocupado mucho espacio político-mediático y es el de la violencia sexual contra las menores tuteladas. Es un problema endémico que se ha demostrado que está presente en diferentes comunidades, da igual el signo político de los gobiernos. ¿Por qué el sistema no es capaz de proteger a estas niñas? Creo que ahí efectivamente hay una constatación y es que el sistema de protección a la infancia no está siendo eficaz a la hora de proteger a algunos niños y niñas frente a diferentes formas de violencia pero particularmente y quiero dejarlo claro para nosotras tiene una especificidad por eso trabajamos de forma coordinada del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra y el nuestro hay una especificidad en el tipo de violencia que supone para esas jóvenes para esas adolescentes esas niñas la violencia sexual. Entonces ¿cómo trabajamos? Con un plan de choque específico. Las competencias de ese sistema de atención a la infancia son de las comunidades autónomas por tanto tenemos que trabajar en estrecha coordinación con esas comunidades hay especificidades en cada comunidad autónoma y diferentes protocolos pero lo que tratamos de hacer es de pensar en mecanismos o al menos en una base que podamos proponer al conjunto de las comunidades autónomas y eso es lo que es el plan de choque que estamos trabajando conjuntamente los dos ministerios para ser capaces de detectar y de reforzar los mecanismos de detección precoz. Lógicamente por parte de derechos sociales sobre todo que es quien tiene la competencia hay una voluntad de que el sistema no falle a ningún niño ni a ninguna niña en la garantía de todos sus derechos pero quiero dejar claro que la violencia sexual que se ejerce contra las niñas y las adolescentes es un tipo específico de violencia que requiere una respuesta específica con una clara perspectiva de género por ejemplo para que esas adolescentes o esas niñas no permanezcan en esos centros en los que si es que es el caso se está produciendo esa violencia y tengan itinerarios específicos que es lo que prevé la ley de garantía integral de la libertad sexual para poder ser atendidas de forma integral con todos los recursos especializados y para poder reparar ese daño y ese es el plan de choque y esa es también la ley de garantía integral de la libertad sexual que se va a aprobar en los próximos meses en el Congreso Es imposible no pensar cuando hablamos de violencia sexual en la violencia que se da también en el seno de la Iglesia PSOE y Unidas Podemos parecen no ponerse de acuerdo sobre la comisión de abusos dentro de la Iglesia y el episcopado ha iniciado su propia investigación ¿qué es mejor? ¿que lo haga el defensor del pueblo una comisión parlamentaria o un despacho de abogados cercano a la Iglesia? Bueno yo creo que lo más importante es que todas las instituciones nos volquemos en reconocer a esas víctimas que durante demasiados años han sido olvidadas negadas y apartadas del espacio público y con una clara voluntad de que no incomoden de que no sean molestas como si las víctimas de agresiones sexuales en el seno de una institución como la Iglesia fuesen molestas para el conjunto de la sociedad pues yo creo que primero es importante que estén en el centro del debate público y segundo creo que es importante que todas las administraciones y todas las instituciones nos volquemos en su reconocimiento en la reparación del daño causado y en poner los mecanismos para que esas agresiones no se sigan produciendo y en ese sentido creo que seguramente pues habrá víctimas que se sientan cómodas con un trabajo que pueda desarrollar el defensor del pueblo y habrá otras muchas víctimas que estén más cómodas en un contexto como el de las Cortes Generales el del Congreso o el Senado y creo que lo que más nos tiene que importar es que las víctimas estén en el centro que aquellas que quieren hablar y que quieren hacerlo públicamente lo puedan hacer también en las instituciones que mejor quieran y que decidan y que todas las instituciones estemos volcadas para ponerlas en el centro y para que nunca más sus testimonios puedan ser apartados o puedan ser olvidados es decir defensor sí y comisión de investigación parlamentaria creo que sería razonable que si hay propuestas en esos dos sentidos creo que son perfectamente compatibles aquí hay un elemento y es que la iglesia acceda a colaborar lo cual evidentemente facilitaría mucho las cosas ¿cree que si no lo hace el gobierno tendría que tomar alguna medida o tendría que incluso replantear la relación entre la iglesia y el Estado? creo que la iglesia cada vez es más consciente fruto precisamente de la lucha de esas víctimas de agresiones sexuales en el seno de la iglesia de que no se puede quedar parada ante una realidad que es evidente y es que no son uno o dos casos no son dos casos aislados o tres hay un gran número de víctimas de esas agresiones sexuales y cada vez hay más que además deciden bueno pues que parte de su proceso de reparación del daño consiste en contarlo y en recibir el abrazo de la sociedad después de muchos años de silencio de olvido y de vivir esa situación y esa violencia desde la vergüenza o desde la culpa o desde la rabia pero sin ningún tipo de acompañamiento social entonces creo que la iglesia haría bien en colaborar pero desde luego a mí no me corresponde tomar decisiones por esa institución a mí lo que me corresponde es decir desde luego las administraciones públicas desde luego el gobierno de España tiene que estar del lado de las víctimas de agresiones sexuales en el seno de la iglesia ¿y si la iglesia no colabora? es decir el gobierno que eso sí le compete a usted debería tomar alguna medida por ejemplo en el trato fiscal que se hace a la iglesia en algunas facilidades por decirlo de alguna manera desde luego en la garantía de los derechos de las víctimas de esas agresiones sexuales todas las medidas todas las medidas y caiga quien caiga en la protección de las víctimas y en la reparación del daño todas las medidas a disposición de esas víctimas creo que eso lo tiene que hacer el gobierno y lo tiene que hacer el conjunto de las instituciones y precisamente por eso me parece que cuantas más instituciones estén implicadas más facilidades daremos a las víctimas para que se sientan cómodas y reconocidas y respaldadas y por tanto más contribuiremos también a reparar el daño no olvidemos que una parte muy importante de los procesos de reparación tienen que ver con sentir y recibir ese abrazo social que también se puede traducir en medidas económicas y de indemnización pero que muchas veces el propio simplemente digo simplemente como si fuese poco el reconocimiento el reconocimiento y la propia presencia en el discurso público de esa realidad el reconocimiento es un elemento clave en todo proceso de reparación ¿es la prostitución una forma de violencia machista? la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres de las más graves y así lo dicen todos los organismos internacionales y yo creo que es una evidencia que hay una inmensa mayoría de mujeres que están en contextos de prostitución que son víctimas de esas violencias y de otras muchas formas de violencia que devienen y de hecho una de nuestras prioridades es entender cómo las políticas públicas pueden responder por fin a esas mujeres que están en esos contextos de prostitución y que siempre han estado si digo en los márgenes de la política pública seguramente sea generosa porque muchas veces es fuera de los márgenes y sintiendo una absoluta distancia y desconfianza de las instituciones ¿a qué me refiero? a que la mayoría de mujeres que son víctimas de explotación sexual o de trata son además mujeres en una situación administrativa irregular eso quiere decir que no pueden abrir una cuenta corriente eso quiere decir que tienen enormes dificultades para la escolarización de los niños y niñas para tener una casa para por tanto figurar en el padrón para acceder a su derecho a la salud para acceder ya no digamos a otros derechos como el del descanso el ocio o la cultura entonces en las leyes que trabajamos y las políticas públicas que desplegamos de ahí que nosotras digamos cuando hablamos de la abolición de la prostitución lo que tiene que estar en el centro son los derechos de esas mujeres y por tanto lo primero que tenemos que hacer además de luchar contra la impunidad de la industria proxeneta es lo que ellas dicen dar una oportunidad dar una oportunidad y eso es planes de inserción sociolaboral que permitan que esas mujeres puedan tener garantizado por el Estado precisamente para atender integralmente a la situación de violencia que viven y para poder reparar ese daño poder tener acceso a un plan formativo a una oportunidad de empleo y por supuesto que su situación administrativa no sea un impedimento para la garantía de sus derechos yo le pregunto por prostitución usted me responde por explotación y trata yo quería insistir es decir hay algún tipo de prostitución que pueda ser respetable homologable o normalizable a ojos de la ley o la prostitución es algo nocivo y que por tanto hay que proscribir abolir prohibir no sé cuál es la palabra es que el debate al menos como yo creo que debemos afrontarlo desde el gobierno no tiene que ver con la libertad de las mujeres para decidir si prostituirse o no el debate que nosotras tenemos que afrontar es si existe en nuestro país y existe somos uno de los principales países en los que existe una institución que en la que como te digo existen de las peores violencias que se ejercen contra las mujeres que son la explotación sexual y la trata y que implican vulneración de muchos más derechos fundamentales que impiden a esas mujeres desarrollar sus proyectos de vida entonces la obligación que yo creo que tenemos como gobierno es primero reconocer que esas violencias existen reconocer que existen y asumir las responsabilidades que ningún gobierno antes que este ha asumido con esas mujeres que es decir primero vamos a mirar cara a cara a la industria proxeneta la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo esa propuesta de tipificación en el código penal que está ahora mismo incluida en la ley de garantía integral de la libertad sexual es eso es decir oiga ustedes son una industria que mueve cinco millones de euros al día en dinero negro según datos de la fiscalía la propia fiscalía general del estado nos está diciendo que es imposible perseguir a la industria proxeneta con las herramientas legales que actualmente existen en nuestro país y por tanto tenemos que reforzar la capacidad del estado de poder perseguir a esa industria y por ejemplo que el dinero que se incauta pueda servir para contribuir a la reparación y la atención integral de esas mujeres víctimas pero para mí lo más 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 importante si queremos hablar de un horizonte abolicionista de la prostitución que usted quiere hablar de ese horizonte bueno es que yo nunca he tenido problema en reconocer que soy abolicionista milito desde los 15 años y siempre lo he sido pero es que creo que este debate no va de si somos abolicionistas o no este debate va de cómo podemos garantizar los derechos de las mujeres que están en los contextos de prostitución de todas esas mujeres y la realidad cuando aterrizamos es que esas mujeres primero son víctimas de muchas formas de violencia algunas específicamente sexuales algunas específicamente violencias machistas la explotación sexual y la trata pero de otras muchas vulneraciones de sus derechos fundamentales por el hecho de estar en esos contextos y por tanto que son esas mujeres las que tienen que estar en el centro de nuestras políticas públicas y eso ojo eso es una decisión importante por parte del Estado y por parte de la administración los cálculos que tenemos en el ministerio son que para hacer un plan de inserción sociolaboral que pueda cubrir las necesidades de las mujeres que están en contextos de prostitución necesitaríamos mil millones más de mil millones de euros en tres años para poder desplegar ese plan de forma eficaz por tanto es una decisión contundente contundente pero es la única manera efectiva dar esa oportunidad y garantizar esos derechos si no abordamos por ejemplo el debate sobre la ley y los reglamentos de extranjería pues si la mayoría de mujeres que están en contextos de prostitución están en situación administrativa irregular ¿cómo no vamos a abordar ese debate? es que es imprescindible imprescindible para poder acercarnos a un horizonte abolicionista de la prostitución de tal y como aborda usted el debate pues va a lo muy concreto huyendo de debates esencialistas que por cierto hemos visto en otras leyes que quizás dividía mucho por ejemplo a partidos socialistas o sociedad y coalición como la ley trans cuando nos quedamos en debates pues prácticamente atmosféricos ¿no? de ideas y aquí parece que pasa un poco en su espacio es decir cuando hemos visto programas políticos de la confluencia en Cataluña de su partido de Cataluña en Comú que abogaban más por la regulación yo no sé si esto para ustedes es un debate un poco más incómodo y si eso se soluciona diciendo vamos a hablar de situaciones concretas y reales de las mujeres llevo debatiendo sobre esta cuestión muchos años o sea lo que pasa es que creo que la función del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España no es resolver un debate que es histórico en el feminismo y donde creo que siempre va a haber abolicionistas y va a haber regulacionistas y va a haber proderechos y va a haber mujeres que encuentren matices y puntos en común entre diferentes posiciones y vamos y me declaro abolicionista y he tenido conversaciones y discusiones muy viscerales ya fuera del ámbito del Ministerio y fuera del ámbito de la política institucional incluso con buenas amigas vamos o sea que para mí el problema o lo que pienso como Ministra no es en querer eludir un debate que es histórico en el feminismo y que va a seguir presente en el feminismo sino que yo tengo una responsabilidad con esas mujeres como Ministra del Gobierno de España tengo una responsabilidad directa con ellas que es poder desplegar políticas públicas que garanticen sus derechos entonces entiendo el debate me encanta debatir sobre ello pero mi responsabilidad como Ministra y la responsabilidad de mi equipo en el Ministerio donde hay personas que piensan también diferente y con muchos matices sobre esto es cumplir con la legalidad internacional y con todos los convenios internacionales que nos están diciendo persigan estas formas de violencia persigan a la industria proxeneta y garanticen los derechos de las mujeres y que no perdernos por dar el debate teórico nos perdamos la posibilidad de hacer políticas públicas concretas en las que además encontramos muchos más puntos de encuentro para ser capaces de proteger de forma efectiva el derecho de esas mujeres porque al final es que lo que pasa en nuestro país no es que haya un problema porque en el movimiento feminista haya abolicionistas y regulacionistas debatiendo de vez en cuando en una asamblea es que hay mujeres a día de hoy que no tienen acceso a una vivienda o que no pueden abrirse una cuenta corriente y que están en un contexto de prostitución y que están sufriendo violaciones diarias y que están sufriendo violencias diarias y que es nuestra obligación protegerlas y decirles oye tú también puedes llamar al 016 compañera y te tienen que atender y tenemos que poner a tu disposición mecanismos de traducción para que puedas hablar en tu idioma para que puedas sentir que estas instituciones también son para ti y tu situación administrativa no puede ser una barrera para que tengas acceso a un itinerario de inserción sociolaboral a vivienda a salud a eso a que te atiendan en un consultorio médico o a que tus hijos estén escolarizados pues vamos a hablar de más cosas concretas porque tenemos una lista todavía generosa así que vamos a ver si podemos tocar cuantos más asuntos mejor recientemente la comisión de igualdad prometió que el aborto estaría garantizado en todos los hospitales públicos cómo cuándo se llevará a cabo ese compromiso y dejará de estamos en la fase de construcción y negociación de esa ley en el seno del gobierno ya hay un texto propuesto por parte del ministerio de igualdad y lo estamos trabajando en el seno del gobierno y vamos por nuestra parte cuanto antes es decir cualquier mujer que quiera abortar algo que es un derecho en España podrá hacerlo en un hospital público tiene que poder es que si no lo que está ocurriendo y el motivo por el que proponemos esto es que hay muchas mujeres que a pesar de tener el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo reconocido por la ley tienen que desplazarse cientos de kilómetros para poder ejercer ese derecho o hay algunas que directamente no pueden acceder bueno es que imagínate una mujer precaria que tiene que pedir dos días en el trabajo para desplazarse a otra provincia sola es que a lo mejor pierde el trabajo entonces claro claro que tenemos que hacer que el derecho al aborto no solamente esté reconocido en la ley que ya ocurre sino que además sea de acceso efectivo y para todas las mujeres vivan en un pueblo de Cuenca o vivan en una gran ciudad y esto estará esa legislatura estará hombre claro vamos este año daremos trámite a esa ley y yo espero que en las próximas semanas estamos negociándola ya sabéis que en el ministerio somos muy trabajadoras y en este caso estamos negociando con Sanidad que también son muy trabajadoras que también son muy trabajadoras lo dejamos ahí la reforma de la ley del aborto incluirá la violencia obstétrica como forma de violencia machista ¿en qué consiste exactamente esta violencia obstétrica? y tiene sobre todo tienen ustedes datos sobre su dimensión esa es nuestra propuesta sí lo que nos dice Naciones Unidas que ha condenado a España precisamente por un caso de violencia obstétrica es que esas prácticas existen quiero en este momento dejar claro que también en nuestro país muchos profesionales sanitarios han dado un salto de gigante en los últimos años en las prácticas respetuosas con los derechos de las mujeres y que de hecho potenciar esas buenas prácticas y todo el proceso de elaboración de la ley del aborto que ha comandado Toni Morillas la directora del Instituto de las Mujeres nos ha servido para conocer muchas unidades de ginecología y obstetricia grupos específicos de lucha contra la violencia obstétrica que existen en algunos hospitales públicos de nuestro país y que vamos tienen profesionales sanitarios que son los que más saben de esto y que yo creo que la promoción de esas buenas prácticas y la extensión de esas buenas prácticas al conjunto de los hospitales públicos es la tarea que tenemos pero gracias al personal sanitario de nuestro país tenemos mucho camino avanzado lo que nos dice Naciones Unidas el Comité CEDAO y diferentes organismos internacionales pues no solamente han condenado a España por un caso concreto de violencia obstétrica lo que los datos nos dicen es que hay aproximadamente un 44% de mujeres que en el proceso del embarazo parto y posparto han sufrido procedimientos innecesarios dolorosos y además que en la gran mayoría de esas situaciones pues no habían sido debidamente informadas de los procedimientos que se iban a producir y yo creo que nosotras tenemos que poner a las mujeres en el centro y hacer frente a esa realidad que Polín que están denunciando muchas mujeres en nuestro país y poner en valor también a todos los profesionales sanitarios que con sus buenas prácticas están protocolizando en sus hospitales la estrategia de atención al parto normal protocolizando todas las estrategias que permiten el respeto a las mujeres y la participación de las mujeres en la toma de decisiones durante todo ese proceso al final la garantía de los derechos de las mujeres entonces creo que es una cuestión primero que nos mandatan los organismos internacionales a hacer pero después que también forma parte de los derechos que cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de los derechos sexuales y los derechos reproductivos no podemos obviar como Estado Otro asunto delicado mientras el alquiler que también está pendiente de una modificación legal que algunos llaman gestación de subrogada yo querría saber de qué manera se va a regular cuáles son sus orientaciones al respecto si se va a prohibir la existencia de agencias que actúen en este ámbito o incluso que haya parejas que vayan a otros países inscriban a niños y niñas obtenidos por este método en España Bueno la explotación reproductiva ya es algo ilegal en nuestro país quiero dejarlo claro puede haber subterfugios pero es una práctica ilegal ya en nuestro país entonces a partir de ahí lo que nosotras pensamos que hay que hacer es primero reconocerlo como una forma de violencia contra la mujer detrás de cada vientre de alquiler hay una mujer explotada en unas condiciones de precariedad absoluta Ucrania es un país muy permisivo con la práctica de esta violencia contra las mujeres y quiero que las personas que nos estarán leyendo o viendo puedan informarse de esto de las condiciones de precariedad y de vulnerabilidad en las que están las mujeres que sufren esta forma de violencia entonces lo que pensamos que hay que hacer es primero reconocerlo como una forma de violencia contra las mujeres y después efectivamente ser capaces de reforzar todos los mecanismos que impidan que haya empresas en nuestro país que publicitan una práctica que es ilegal y que se pueda perseguir penalmente porque es una práctica como te digo que es ilegal y que supone una forma de violencia gravísima contra las mujeres que la sufren pero seguirá siendo legal por ejemplo que una pareja de hombres homosexuales y lo digo porque esto además es una cuestión que divide mucho a la comunidad desde LGTBI se vayan a otro país usted ha mencionado Ucrania y vuelvan con un niño que puedan inscribir ¿eso se podrá hacer después de las modificaciones legales que prevé su ministerio? No tengas duda que el ministerio es muy consciente de la necesidad de proteger al máximo los derechos de los niños y de las niñas eso lo vamos a hacer siempre pero efectivamente la explotación reproductiva supone una forma de violencia contra las mujeres que no solamente ya es ilegal en España sino que necesitamos reforzar todos los mecanismos que respetando los derechos de los niños y niñas permitan también proteger los derechos de las mujeres que están sufriendo esa forma de violencia y eso pasa por reforzar esas prohibiciones a las empresas que anuncian y que hacen negocio con la violencia contra las mujeres y también pues por ejemplo en que esos contratos que se firman sean nulos de pleno derecho y puedan ser perseguibles por supuesto que sí pero siempre respetando también los derechos de los niños y de las niñas que no pueden ser los que paguen el precio de que alguien esté haciendo negocio con la violencia contra las mujeres Este martes llega al Consejo de Ministros el Plan Estratégico de Igualdad ¿en qué aspectos aspira a cambiar la vida de las mujeres este plan? Este plan que además llega con retraso nuestro país lleva muchos años ya sin plan lo que antes era el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades ahora se llamará Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres PYEM que cuesta decirlo y básicamente este plan que pensábamos sacar antes pero con la llegada de la emergencia sanitaria que nos pilló en los primeros meses del gobierno vimos muy claro que era necesario adaptar las medidas que propusiéramos el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades propone medidas para el conjunto de las administraciones públicas en la promoción de la igualdad para conseguir hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres por tanto veíamos que era importante adaptarlo a las consecuencias que la pandemia está teniendo y estaba teniendo sobre la vida de las mujeres entonces es un plan ambicioso es un plan ambicioso que reconoce obligaciones por ejemplo de todas las unidades ministeriales en la promoción de la igualdad y en que destinen partidas específicas en el ámbito cada una de sus competencias para promover la igualdad entre mujeres y hombres que además plantea medidas concretas y acciones concretas en ejes de trabajo que van desde la lucha contra las violencias machistas hasta el reparto más equitativo de la riqueza del tiempo de los cuidados y políticas más novedosas en el sentido de que aunque el movimiento feminista siempre ha tenido estos debates nunca las políticas públicas nunca las administraciones habíamos reconocido que ese reparto de la riqueza del tiempo y de los cuidados era también una tarea de la que el Estado se tenía que hacer corresponsable y que forma parte de los objetivos del feminismo que el feminismo es luchar contra las violencias machistas pero también es tener consultorios médicos en cada lugar del territorio para que las mujeres no carguen sobre sus hombros las consecuencias de que no haya servicios públicos o que haya servicios de conciliación y que igual que hay un sistema nacional de salud o de educación pues lo tiene que haber de conciliación para garantizar los cuidados entonces es un plan muy ambicioso dirigido como te digo a las administraciones es decir a la administración general del Estado y bueno dejando caer también responsabilidades y propuestas de objetivos a los diferentes niveles competenciales y que bueno ya veréis el detalle en los próximos días pero sí es un plan ambicioso y también creo que nos va a servir para reconocer el trabajo que ya estamos haciendo como gobierno en la promoción de la igualdad es verdad que nos queda mucho por hacer pero también es verdad que este gobierno objetivamente está haciendo inversiones presupuestarias históricas en igualdad 525 millones de euros por primera vez más de 500 millones de euros en el año 2022 y que objetivamente hay un trabajo por parte de todos los ministerios en el gobierno por hacer políticas cuyo impacto de género sea positivo y por preocuparse por ese impacto de género entonces también yo creo que ese plan tiene que tener la virtud de visibilizar ese trabajo que se está haciendo aunque quede mucho por hacer que siempre lo voy a decir pero también reconozco los avances su ministerio hablando de avances ha incidido también en la necesidad de avanzar hacia políticas de salud menstrual ¿está sobre la mesa el impulso de permisos menstruales en el ámbito laboral? Sí ¿de qué manera? Pues para aquellas reglas que sean especialmente dolorosas ahí de nuevo los datos son muy brutales como casi la mitad de las mujeres en nuestro país dice que en algún momento ha sufrido reglas tan dolorosas que le impedían el ejercicio de su labor profesional y por tanto que hubiesen necesitado ese reconocimiento y el reconocimiento de ese derecho de una baja laboral por tanto sí tenemos que o esa es nuestra propuesta reconocer ese derecho para las reglas que realmente sean reglas dolorosas e incapacitantes para el ejercicio profesional y del mismo modo pues hay una de cada cuatro mujeres en nuestro país que no puede pagarse los productos relacionados con la salud menstrual que querría porque no tiene dinero porque son productos que a pesar de ser necesitados por la inmensa mayoría de las mujeres durante un montón de años en nuestra vida pues están grabados como si no fueran un producto de primera necesidad para nosotras y por tanto tenemos que afrontar idealmente yo creo también la cuestión del tipo impositivo con el que se graban esos productos no solo los de salud menstrual también otros que usan mayoritariamente mujeres y que tienen consecuencias negativas en su economía pero también que puedan ser por ejemplo distribuidos de forma gratuita en determinados espacios públicos y para determinados sectores de la población especialmente vulnerable o por ejemplo para la gente más joven yo quisiera insistir en el permiso en el ámbito laboral porque no hay apenas experiencias no hay apenas ejemplos a nivel internacional en qué modelos están basando o qué tienen en mente estamos intentando que sea lo más parecido a otros permisos de incapacidad temporal que ya existen pero vinculado al hecho concreto de tener una regla especialmente dolorosa que te incapacita para poder trabajar con lo cual como una supervisión médica eso faltaría más una mujer que diga por supuesto al médico baja de dos días perdón por no explicitarlo no 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 es decir pero que funcionaría como una baja claro como cualquier otra como cualquier otra faltaría perdonad por no explicitarlo es que nos gustaría saber cómo es algo tan novedoso exactamente cómo podría ser el sistema muy bien la justicia europea ha concluido hace muy poquito que el régimen laboral de las empleadas del hogar es discriminatorio que va a hacer el gobierno contra la precariedad en los sectores más feminizados lo primero yo creo que es importante que reconozcamos el respaldo que para las trabajadoras del hogar que son mujeres muy precarias que realizan una tarea esencial en nuestra sociedad que la emergencia sanitaria lo ha puesto especialmente de manifiesto y que llevan muchos años luchando por el reconocimiento de esos derechos y que ahora reciben un apoyo muy importante con esta sentencia y yo creo que nosotras tenemos que actuar con urgencia tanto en la ratificación del convenio 189 de la OIT como en la garantía de todos sus derechos ese es el objetivo en el que caminamos en este caso sabéis que las competencias de la dirección de estas tareas son de la ministra de trabajo de la vicepresidenta segunda y trabajamos en estrecha coordinación porque ya es un objetivo esa sentencia nos deja claro que tenemos que cumplir con ello pero más allá de esa sentencia es que las trabajadoras del hogar tienen derecho a que el Estado reconozca todos sus derechos también el derecho al desempleo y todos los derechos laborales que tienen que tener por tanto ahí trabajamos en estrecha coordinación con trabajo que es quien tiene las competencias para poder avanzar la ratificación del 189 del convenio 189 de la OIT es un proceso es un proceso que a nosotras nos gustaría que fuese más rápido se lleva hablando de ello tiempo y está en proceso lo que pasa es que tiene sus tiempos pasa por muchos organismos pasa por muchos procedimientos antes de poder ser finalmente ratificado pero el ministerio de trabajo entonces no era vicepresidencia todavía lo inició hace bastantes meses y bueno pues a lo mejor no tan rápido como nos gustaría pero la ratificación de un convenio casi nunca es una cuestión sencilla pero vamos para nosotras es un objetivo prioritario de esta legislatura otro asunto que lleva su tiempo y que parece que se está tomando su tiempo en el CGPJ es la ley trans ¿qué espera usted de ese informe de este CGPJ? bueno en general las leyes feministas casi siempre se toman su tiempo en el Consejo General del Poder Judicial a mí esa situación no me tiene contenta pero lo asumo como parte de la realidad que vivimos las feministas y que viven las leyes feministas en nuestro país las leyes feministas de la legislatura Zapatero desde la ley de violencia de género pasando por la ley del aborto la ley de igualdad o la de matrimonio igualitario también sufrieron muchas de las trabas que hoy estamos viendo en las leyes que forman parte de esta nueva generación de derechos feministas que estamos impulsando con este ministerio que no se intenta trasladar necesitamos un CGPJ machista Bueno tenemos un Consejo General del Poder Judicial que objetivamente se toma su tiempo con las leyes feministas y bueno yo creo que no es ninguna sorpresa que casi siempre se muestra crítico o contrario a los avances feministas incluso aquellos que muy poquito tiempo después de ser aprobados como puede ser la ley de violencia de género o la ley de matrimonio igualitario que contaron con la oposición explícita del Consejo General del Poder Judicial pues después y de otros muchos sectores de la población después se demuestra que son las leyes que más hacen avanzar a nuestro país y las que más consenso social genera con la ley trans o con la ley solo si es sí con la ley trans y con la ley solo si es sí fíjate que pese a todas esas trabas o pese a todos esos tiempos son de las leyes mejor valoradas del conjunto de la acción legislativa del gobierno de coalición de las leyes mejor valoradas y que más consenso social generan ambas entonces bueno pues nosotras vamos a seguir legislando y avanzando tenemos una legislatura que son cuatro años y nuestro objetivo es consolidar una nueva generación de derechos feministas en España eso no solo pasa por las leyes pero desde luego también pasa por las leyes y por tanto yo tengo la confianza de que la ley trans en este periodo de sesiones pueda llegar a cortes pueda llegar al Congreso y que a partir de ahí pues también los grupos tienen que hablar en mi opinión esta es una de las leyes que el debate de los grupos parlamentarios más puede enriquecer fue una negociación muy difícil yo creo que la ley que hemos presentado como gobierno es una buena ley preserva lo fundamental que tenía que preservar tanto de derechos LGTBI como particularmente de los derechos de las personas trans pero hay cosas que se quedaron en el tintero y que yo creo que nuestro país está preparado para legislar vamos ahí justamente porque con toda la formidable controversia que acompañó al primer examen en Consejo de Ministros de esta ley uno tenía la sensación de que se había llegado a un equilibrio muy complejo muy difícil quizás frágil ¿qué margen de mejora hay? ¿qué margen de modificación hay en el recorrido parlamentario? ¿y qué es lo que a usted le gustaría conseguir en ese recorrido parlamentario que no se consiguió en ese equilibrio tan complejo? Bueno yo creo que cuando llegue al Congreso será el turno de los grupos parlamentarios y ahí lo que hará el Ministerio será el Gobierno como hace el Gobierno también con cualquier otra ley que se tramita en el Parlamento es acompañar ese proceso y vamos y nosotras lo acompañamos vaya estamos presentes y nos parece que es nuestra responsabilidad tratar de contribuir y de ayudar también a los grupos parlamentarios en esa labor pero es su turno digamos es su momento el momento en el que son los grupos parlamentarios los que tienen que armar las mayorías para mejorar el texto o cambiarlo en alguno tiene usted una cierta influencia con lo cual a lo mejor nos puede avanzar un poquito y por supuesto que vamos a trabajar no solamente con el grupo parlamentario del que yo formo parte sino con todos los grupos parlamentarios de la mayoría que además de progresista y plurinacional es feminista para conseguir que todo lo que propongamos vaya en la línea de mejorar la ley yo he reconocido públicamente bueno en el propio Congreso pedí perdón a las personas trans por el enorme debate y el enorme retraso que tuvimos en la posibilidad de llegar a un acuerdo por esa ley y también en algunas cosas importantes para el colectivo LGTBI particularmente para las personas trans como puede ser por ejemplo cierto reconocimiento de las personas no binarias en nuestro país en la ponencia por ejemplo del año 2019 sabéis que una ley no tan ambiciosa como esta pero que reconocía algunos derechos para las personas trans parecía que había más consenso de que después llegó a estar en ponencia y se llegó a un consenso bueno sobre crear una comisión de estudio en el Parlamento que permitiese comprender la realidad de las personas no binarias porque todavía hay mucho desconocimiento social y también en el ámbito institucional sobre lo que significa ser una persona no binaria y por tanto como paso previo a legislar que no había entonces consenso suficiente para hacer algunos avances legislativos pues ser capaces de tener una comisión de estudio que pudiese estudiarlo y ahora ha llegado el momento o tendrá que quedar para el futuro ojalá podamos llegar al consenso de crear una comisión de estudio ojalá podamos llegar al consenso una comisión de estudio ya sabes lo que dicen cuando no puedes arreglar un problema creas una comisión bueno o también hay veces cuando hay un desconocimiento que impide también generar una mayoría en torno a una medida ojalá podamos avanzar más yo he tenido que aprender mucho también de estas cuestiones y veo claras algunas cuestiones que podríamos hacer pero entiendo que como mínimo tenemos que ser capaces de reconocer que en nuestro país existen personas no binarias que tienen derecho a ser reconocidas en su existencia y también si sufren vulneraciones de derechos pues que seamos capaces de ponerle freno a esa vulneración de derechos entonces creo que en materia de personas no binarias hay un trabajo que el parlamento puede hacer de mejora también en el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas trans en el reconocimiento de los derechos de las personas transmigrantes yo creo que hay bueno diferentes ámbitos en los que en los que es posible explorar vías de mejora insisto en que creo que el proyecto de ley que hemos presentado es un buen proyecto creo que preserva lo fundamental y creo que los avances fundamentales que nuestro país tiene que hacer en el reconocimiento de los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI están contenidos en esa ley pero si podemos dar algún pasito más porque así lo quiera la mayoría parlamentaria que sostiene a este gobierno incluso más grupos que pueden ser partidarios de reconocer los derechos a las personas LGTBI y a las personas trans pues ahí va a estar el ministerio para acompañar ese proceso fueron muy evidentes las discrepancias las fricciones que hubo en el seno del gobierno de coalición entre la parte socialista y la parte de Unidas Podemos por este asunto es algo que ha quedado atrás yo no sé si preguntarle si usted duerme mejor por las noches desde que Carmen Calvo no es vicepresidenta pero ¿hay un trabajo un poco más armónico coordinado y sereno en torno a estas cuestiones? a ver yo creo que en general en el gobierno de coalición trabajamos con una comunicación muy fluida y evidentemente a veces no lo parece trabajamos con una comunicación muy fluida y efectivamente hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y muchas cosas en las que tenemos diferencias y hay veces que esas diferencias se expresan públicamente y hay otras muchas veces que no se expresan públicamente pero que existen también y es lo normal porque es que somos dos espacios políticos que tenemos algunas tradiciones compartidas eso es lo que justifica que podamos gobernar juntos pero también otras tradiciones muy diferentes y posiciones diferentes sobre muchísimas cuestiones creo que también esas negociaciones tan difíciles que hemos afrontado al menos para el Ministerio de Igualdad han supuesto un enorme aprendizaje y que estamos además poniendo en práctica en la negociación y en la elaboración de los siguientes proyectos normativos que estamos desarrollando y cuando hay un momento de tanta tensión y de negociación tan difícil también se crean después complicidades también se crean interlocuciones que se preservan por encima de cualquier otra consideración porque se llega a un nivel de honestidad en los momentos más tensos de una negociación con los interlocutores con los que se establece un puente se llega a un nivel de honestidad que ya donde hay confianza da asco entonces pues sí yo no estoy contenta con que hubiese tantas dificultades para sacar adelante ese proyecto creo que podría haber salido en mucho menos tiempo y de una forma mucho más consensuada porque además como demuestran los datos de todas las encuestas este era un consenso parlamentario particularmente entre las dos formaciones del gobierno y además de enorme aceptación social pero también me quedo con lo positivo logramos sacar un acuerdo hubo mucho tiempo en el que había mucha gente en este país y particularmente entre los que siguen la actividad cotidiana del gobierno que pensaban que esa ley no saldría adelante y esa ley salió adelante con la garantía para las personas trans de la libre determinación de su identidad de género y me quedo con lo positivo no solamente hay acuerdo sino que además de haber acuerdo bueno pues por el camino hemos generado aprendizajes e interlocuciones que nos sirven para hacer mejor las cosas en los dos años que quedan de legislatura vamos terminando nos faltan nada un par de asuntos que tratar con usted hay una un cambio en el liderazgo en el Partido Popular pendiente yo quería saber qué esperan ustedes de este nuevo liderazgo en el Partido Popular todo el mundo dice que va a ser Alberto Núñez que ya ha declarado su intención de presentarse a ese congreso ¿es Fijo un hombre feminista? yo tengo la sensación de que lidere quien lidere el Partido Popular ellos han confiado su futuro a la alianza con la extrema derecha y creo que el tipo de conflicto que han mostrado al conjunto del país en las últimas semanas demuestra que lo único que une a todo el mundo en el Partido Popular es la mentira y la corrupción y eso es muy grave eso es muy grave porque mejor que estén alejados del gobierno y de los gobiernos no solo del gobierno nacional sino también de los gobiernos autonómicos lo más posible porque son un partido cuyo único denominador común es la mentira y la corrupción y eso son muy malas cartas para gobernar en servicio del interés general y más en un momento donde nuestro país necesita transformaciones muy profundas no parches necesita transformaciones muy profundas en sus estructuras en sus instituciones en sus formas de organización de la economía y de la vida para que realmente podamos hablar de un país que es feminista donde todas las mujeres pueden tener tiempo para vivir y no solo para trabajar y cuidar las que trabajan y cuidan por un salario de miseria y en unas condiciones mucho más precarias que el conjunto de la población también para hacer una transición energética que además no implique que siguen ganando siempre los mismos las grandes empresas eléctricas o las grandes empresas energéticas sino que hay una mayor redistribución y soberanía energética es decir las transformaciones que nuestro país necesita son muy profundas pero en cuanto a igualdad cree usted que puede haber un cambio o una mejor por ejemplo han analizado ustedes las políticas de igualdad de la Junta de Galicia fíjate te reconozco que con Galicia en el seno de la coordinación interinstitucional que tenemos como gobierno y como ministerio hacemos un buen trabajo coordinado porque al final cuando hay tareas de gobierno y de gestión bueno pues hay la obligación de ponerse de acuerdo en muchas más cosas que a lo mejor en la contienda política o en el debate parlamentario por ejemplo pero y yo he sido una ministra que vamos que hemos actualizado el pacto de estado contra la violencia de género con todos los partidos de la cámara a excepción de Vox también el partido popular y ese es un trabajo que hicieron los grupos parlamentarios pero que el ministerio estuvo ahí presente y es el primer gran pacto de estado donde bueno pues un ministerio de unidas Podemos es capaz de que todos los grupos parlamentarios democráticos a excepción de Vox estuvieran presentes en ese acuerdo y creo que ellos tienen la voluntad de no descolgarse de las políticas públicas feministas creo que tienen esa voluntad pero es muy difícil conciliar esa voluntad con querer ocupar espacios institucionales y depender de Vox para hacerlo porque Vox lo primero que pide para entrar en los gobiernos es acabar con las leyes feministas y lo vamos a ver en Castilla y León entonces tienen una decisión muy difícil que tomar tienen una decisión muy difícil que tomar y precisamente por eso te decía que un partido cuyas señas son la mentira y la corrupción por mucha voluntad que tenga si su única forma de sobrevivir es aliarse con la extrema derecha para gobernar en las comunidades autónomas creo que tiene muy difícil ser capaz de garantizar ya no los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI que van a ser los primeros que estén en la diana los primeros donde la extrema derecha quiera retroceder sino también en general los derechos de la población y lo estamos viendo con la señora Ayuso gobernando en Madrid que es lo más parecido que el Partido Popular tiene con Vox ¿no? Hay quien hace entre el conflicto de Ucrania la invasión rusa en Ucrania y algunas materias de su ministerio algún tipo de paralelismo un agresor en una posición de poder que agrede a una persona que no se puede defender y hay quienes critican mucho a ustedes por decir hablen ustedes opten por la vía diplomática ¿se puede estar en el medio entre un agresor y una víctima que además ve violada su soberanía sus fronteras y también pues su determinación democrática de perseguir el futuro que quiera? Yo creo que todos los demócratas en este momento sabemos que la prioridad de cualquier país en este momento tiene que ser pararle los pies a Putin y por tanto la mayoría en nuestro país y en el mundo entero entiende que esa agresión unilateral que se ha producido es absolutamente intolerable viola todas las normativas internacionales supone una violación de los derechos fundamentales de millones de ucranianos y ucranianas que es insostenible en el tiempo y que debe cesar de inmediato las propuestas de la paz y de la negociación para la paz no implican vamos nada más lejos de la neutralidad yo creo que son la única forma efectiva de ayudar a los ucranianos y ucranianas y de pararle los pies a Putin la alternativa a la negociación para la paz que por cierto todos los conflictos armados y eso lo saben bien las mujeres y precisamente por eso en el marco por ejemplo de Naciones Unidas hay una petición permanente no solamente para este conflicto para todos los conflictos armados que se viven en el mundo de que las mujeres tengan un mayor protagonismo en la paz si algo hemos defendido siempre las feministas es la paz y que nuestra participación en las negociaciones de paz eso es la resolución 1325 de Naciones Unidas puede ser efectiva para poner fin a los conflictos armados precisamente porque las mujeres sufren muchas de las principales consecuencias negativas de las guerras entonces la alternativa a la paz y te decía en todo conflicto armado siempre 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 dure más o dure menos incluso en aquellos en los que se machaca militarmente al adversario termina habiendo acuerdos y diálogo para establecer de nuevo la convivencia la alternativa a la paz es la escalada bélica con consecuencias impredecibles seguramente las de un conflicto global y eso no lo estoy diciendo yo el exjefe del Estado Mayor del cuerpo del ejército europeo lo decía ayer con claridad en la televisión pública española el envío de armas seguramente no sea una medida eficaz para ayudar a los ucranianos las vías diplomáticas y de resolución del conflicto no lejos de ser una posición neutral o que no defiende al agredido frente al agresor son la única forma de pararle los pies al agresor y lo están diciendo los que saben de guerra los que saben de procesos de paz los que saben lo que es un conflicto armado entonces claro que hay un consenso y yo creo que muchas veces ejemplos o metáforas bien intencionadas de quienes sobre todo desde los sectores progresistas dicen tenemos que hacer algo ¿cómo puede ser que haya una agresión tan fuerte al pueblo ucraniano y que no ayudemos? claro la pregunta es ¿cómo ayudamos de forma eficaz? ¿puede implicar que un país tan poderoso como Rusia pueda invadir cualquier país que se le antoje que sea pequeñito? es decir ¿eso es apostar por la paz o puede ser compatible apostar por la paz con permitir una invasión? pues hoy es Ucrania que es grande pero mañana puede ser Lituania o puede ser Polonia como apostamos por la paz no podemos hacer nada más que invocar la paz mientras eso ocurre yo creo que eso es un gran desconocimiento de lo que a lo largo de la historia han significado los conflictos armados y los procesos de paz precisamente en los momentos de guerra y de conflicto armado no hay reglas y por tanto se imponen los fuertes los mecanismos de paz tanto las negociaciones y acuerdos de paz como los organismos internacionales cuya función es entre otras velar por la seguridad y la paz en el mundo como Naciones Unidas precisamente son el resultado de la reflexión de los pueblos para mantener la paz y la seguridad de los países y equilibrar relaciones desiguales Putin ha roto todos esos consensos con esta invasión por supuesto precisamente por eso para que el conflicto armado no sea lo que hace que se impone solo la ley del más fuerte precisamente por eso yo soy de la opinión de que el envío de armas no va a ser una medida eficaz para ayudar al pueblo ucraniano porque no va a revertir la correlación de fuerzas apostar por la paz como está diciendo el secretario general de Naciones Unidas el papa Francisco y los militares que ya los que están hablando públicamente en los medios de comunicación y muchos que no hablan en los medios de comunicación pero que sí están hablando con vosotros y vosotras dicen claramente ¿cómo puede ser que se estén dando negociaciones entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano en Bielorrusia y no estén teniendo apenas atención mediática y mucho menos respaldo internacional es decir mediadores observadores internacionales que velen por el cumplimiento de esos acuerdos eso es en lo que se basa la negociación la diplomacia de precisión esta mañana el presidente Zapatero hablaba de alta política altísima política para precisamente que la ley del más fuerte no se imponga eso es la guerra la ley del más fuerte imponiéndose las sanciones económicas pueden perjudicar a élites rusas pero antes o después también perjudican a la población y ya no solo a la población rusa sino también a los países que las imponen España puede ser el caso ¿usted es a favor también de esas sanciones o cree que con la lógica de esto no consigue la paz mejor no pongamos sanciones económicas? Entiendo la necesidad y más en el ámbito europeo de la acción coordinada y creo que las sanciones también responden a ello al tipo de decisiones que en el marco de la Unión Europea se han tomado de forma coordinada para actuar frente a la invasión de Putin a Ucrania y por tanto y sí creo que la acción coordinada de los países puede ser efectiva pero sigo pensando que lo más efectivo y donde tanto España como el conjunto de Europa debería poner todos sus esfuerzos y poner todos sus esfuerzos significa equipos especializados en la resolución de conflictos armados en la negociación para la paz en España y en el gobierno de España tenéis a uno de los mayores expertos en procesos de negociación de paz como es Enrique Santiago pero es que hay muchas personas hombres y mujeres que conocen de cómo se resuelven esos conflictos y de cómo se negocia y se media para la paz creo que Europa y España deberían poner todos sus esfuerzos en la negociación para la paz y eso significa como te digo poner a los mejores cuadros de las administraciones y de los países que son expertos en estas cuestiones para ser capaces de ponernos al servicio del pueblo ucraniano observadores internacionales que velen por el cumplimiento de los acuerdos que se están produciendo en esas mesas en las que no hay ningún solo observador internacional todavía ofrecerse para la mediación para la desescalada para pactar el alto el fuego inmediato eso es donde Europa y particularmente España creo que debería poner todos sus esfuerzos porque creo que es la única manera efectiva de pararle los pies al fuerte y de proteger los derechos de la población ucraniana una última pregunta sobre esto ¿ha hablado usted de esto con Yolanda Díaz? es decir dale impresión no escuchándolas hablar no dicen lo mismo a pesar de compartir un espacio y en teoría un objetivo hablamos y Yolanda Díaz es nuestra candidata aunque tengamos posiciones diferentes en algunas cuestiones y por supuesto lo hablo con mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos y también con los compañeros del Partido Socialista cuando nos encontramos pues antes y después de los consejos de ministros en diferentes eventos tenemos también reuniones y conversaciones pues claro si es que el diálogo es la base del trabajo que realizamos y claro que lo podemos conversar y que intercambiamos opiniones y por supuesto que yo les transmito que es lo que pienso y ellos también pues me dicen lo que piensan y a veces pues pensamos diferente ¿Está usted preocupada por el futuro del espacio Unidas Podemos? En las últimas elecciones en Castilla y León es verdad que las últimas se presentaron separados Izquierda Unida Podemos pero ese espacio se dejó 40.000 votos de 100.000 a 60.000 mientras la extrema derecha sube hasta casi 18% es decir teme usted ¿está preocupada por el futuro de su espacio político? Creo que creo que nuestro espacio político ha demostrado la utilidad que tiene para este país incluso a pesar de los errores propios como pueden ser los conflictos internos o a pesar del acoso judicial mediático al que hemos sido sometidas como ninguna otra fuerza democrática en nuestro país el acoso que nosotras hemos sufrido y sufrimos es un acoso sin precedentes y a pesar de eso le estamos demostrando a España que cuando decíamos que se podía subir el salario mínimo y nos decían un montón de economistas que nos decían uy perro flautas venís de las plazas no tenéis ni idea de economía estas feministas que no saben nada de economía si se sube el salario mínimo se hundirá la economía y habrá despidos masivos ya pues está en mil euros y lo único que ha pasado es que España es un país mejor y que las familias más vulnerables particularmente las mujeres particularmente las chicas de 18 a 24 años tienen más dinero para poder vivir sus vidas con dignidad y con garantía de todos sus derechos que cuando decíamos que se podía sacar una ley solo si es sí o una ley trans o que se podía gobernar en coalición y que esa mayoría parlamentaria existía desde el 2015 pues al final lo que todo el mundo nos decía que era imposible lo hemos conseguido y que es un espacio político que como todos los espacios políticos no siempre crece a veces tiene y como todo movimiento social también pasa por momentos de mayor crecimiento y por momentos de mayor retroceso electoral y yo creo que eso es yo milito desde los 15 años y creo que eso es de lo primero que aprende un militante que a las duras y a las maduras para hacer política hacer política transformadora casi nunca se hace surfeando la ola casi siempre se hace a contracorriente eso lo sabe cualquier militante del movimiento por la vivienda militantes feministas es muy difícil estar siempre arriba y para los proyectos transformadores de izquierdas casi nunca estamos en momentos en los que digamos todo nos mira de frente y precisamente eso ahí es donde se curte la militancia política en ser capaces de defender tu proyecto y de hacer conquistas incluso cuando no vienen todo lo bien dadas que tú querrías o incluso cuando tienes malos resultados electorales porque un proyecto político define su utilidad no solamente por si tiene un buen o un mal resultado electoral sino sobre todo por las cosas que consigue por sus hechos y por tanto pues creo que efectivamente lo que nos toca es seguir trabajando a las duras y a las maduras para demostrar la utilidad y lo positivo que Unidas Podemos aporta a este país y ahora en concreto para hacer pues una posibilidad que yo creo que es ilusionante para mucha gente que es que Yolanda pueda ser la primera mujer presidenta de nuestro país y ahí pues además no nos conformamos eso lo ha dicho Yone Belarra que es mi secretaria general muchas veces nosotras aspiramos a ser la fuerza mayoritaria del gobierno de coalición porque pensamos que así España avanzaría más ha hablado del acoso que sufren los miembros de su partido de su espacio político usted misma ha conjugado en primera persona el acoso que ha sufrido muchas veces fruto de su actividad política ¿es la política institucional compatible con los cuidados con los autocuidados? Bueno quiero hacer una distinción el tipo de violencia que sufrimos algunas mujeres que estamos ahora en la política institucional y no solo también la que sufren activistas como Pamela Palenciano es un tipo de violencia que se llama violencia política y es una estrategia que despliegan los reaccionarios y que despliega la extrema derecha y que consiste en destruir tu vida personal escrutar tu vida ridiculizarte infantilizarte hacer que no seas respetable para la opinión pública y es una estrategia que se llama violencia política contra las mujeres y que por ejemplo las compañeras latinoamericanas tienen completamente teorizada y hasta en convenciones perfectamente definidos cuáles son los mecanismos que se pueden desplegar para la protección de esas mujeres tanto en el ámbito institucional como fuera y creo que eso es una cosa diferente aunque tiene efectos digamos como que empeora la realidad que tú apuntas que es que efectivamente la política institucional al menos a determinados niveles de responsabilidad bueno pues es una implica una dinámica de trabajo que está hecha por y para hombres que hasta hace muy poco tiempo delegaban en otras personas normalmente mujeres todo el resto de tareas que no tuviesen que ver con su actividad política y por tanto pues los horarios los periodistas también lo sufrís cuando os convocamos es verdad que hay veces que negocian a las horas más intempestivas incluso las compañeras feministas os convocamos a las 8 o a las 9 de la noche cuando es muy difícil mantener una plantilla que pueda estar 24-7 disponible para atender una rueda de prensa de un político entonces sí creo que la política puede hacer una reflexión para ajustar y adecuar sus dinámicas sus tiempos ya no a la participación de las mujeres sino a la compatibilidad con la vida con la vida misma pero también pienso que en determinados niveles de responsabilidad pues muchas veces asumimos precisamente por eso yo creo en la temporalidad de estas responsabilidades que por un tiempo estás asumiendo una responsabilidad en la que la entrega al servicio público que haces implica algunas renuncias en otros ámbitos y precisamente por eso creo que bueno pues que la temporalidad de estas responsabilidades y la rotación la renovación es importante porque si no también al final cuando llevas muchos años dedicado solo a esto tienes muchas dificultades para poder dedicarte después a otro tipo de tareas la reflexión de esto es que a mí no me compensa es decir estar en la picota que metan a mi pareja a mis hijos a mi familia si lo sé no vengo ¿usted lo ha pensado alguna vez? Inevitablemente inevitablemente ha habido momentos muy difíciles en el primer año de gobierno y con el acoso en nuestra casa y con el acoso a nuestros hijos y con la impunidad judicial con la que esos casos se resuelven en muchas ocasiones inevitablemente precisamente por eso entre otros motivos soy una firme defensora de la organización política y de la organización colectiva porque quienes hacemos política para transformar ya sea desde un movimiento social desde un partido político desde un sindicato y ahora desde las instituciones no tenemos medios de poder para cuidarnos y para seguir adelante más allá del codo a codo y de los compañeros y de las compañeras que te dicen tiramos para adelante porque tiramos juntas entonces para mí la militancia política el trabajo colectivo no es sólo que efectivamente pensamos mejor juntas que individualmente y que bueno que las conquistas de derechos siempre son una tarea colectiva es que en el plano más personal yo no hubiese aguantado aquí ni cinco minutos si no es por mis compañeros y compañeras algunos con nombres y apellidos y precisamente por eso en ese sentido hermoso del mayor compañerismo y la alegría de saber que no estás sola nunca defiendo la lealtad como uno de los valores más importantes en la política y en la vida porque me parece que sólo junto a otras puedes estar primero estar y después ser feliz incluso a pesar de que pueda ser muy hostil el entorno en determinados momentos en los que tienes que desarrollar tu actividad política muy bien pues Irene Montero Ministra de Igualdad muchas gracias muchas gracias gracias gracias